Estamos de regreso con más información en esta primera emisión de TN23. Hace algunos instantes a través de su cuenta de la red social X, autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social anunciaron que se declara alerta por temporada de dengue en aumento. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social emitió la alerta epidemiológica para reforzar los planes de prevención y control. Ellos, a través de esta publicación, aseguran que es vital eliminar los criaderos de mosquitos de nuestros hogares y de esta manera combatir el dengue. Incluso a través del comunicado que se ha publicado por parte de las autoridades, indican que esta alerta institucional establece varias acciones como la vigilancia epidemiológica, por lo que se ordena la aplicación de protocolos para la detección, notificación y registro de casos en hospitales y áreas de salud, así como una actualización semanal de la situación epidemiológica del dengue. La incidencia mundial del dengue ha aumentado considerablemente en las últimas décadas a nivel global, como en la región de las Américas, en donde se registra el 80% de los casos a nivel mundial. En Guatemala, hasta la semana epidemiológica 7, se destaca que hasta el 17 de febrero se registran 6.760 casos de dengue. De este total, se reportan 31 casos de dengue grave, de los cuales hay tres personas que murieron. Por otra parte, se reportan dos casos de chikungunya y uno de zika. En este caso, las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social indicaron que para contrarrestar riesgos de dengue, es indispensable inspeccionar los alrededores de las viviendas, como patios, jardines y otras áreas, para evitar criaderos de zancudos. Además, el reporte que ha presentado el Ministerio recientemente, destaca que 15 direcciones departamentales de redes regionales de servicios de salud sobrepasan la incidencia nacional de dengue, siendo las de mayor riesgo Zacapa, Santa Rosa, Cutiapa, Zacatepeque, Baja Verapaz, El Progreso, Chiquimula, Escuintla, Xuchitepeque y Quetzaltenango. Además, en el país se ha identificado la circulación de cuatro serotipos de este virus. Ante lo anterior, se mantiene la vigilancia y monitoreo constante por parte del Ministerio de Salud. También se continúan con las acciones como encuestas, búsqueda de casos, nebulización, promoción y educación a las comunidades. Además, pues se insta a la población a mantener las acciones como el lavado periódico de pilas y áreas para guardar agua para el consumo, voltear recipientes como llantas, macetas y botellas para evitar el estancamiento de agua, descartar todos aquellos recipientes que no son utilizados y que pueden almacenar agua de lluvia, esto entre otras acciones. Además, pues se ha indicado que se estarán implementando las acciones correspondientes en los diferentes centros asistenciales.